Bueno, ¿estamos bien? Bien, contento, ahora es más relajado. Bien, con una historia apretada, apurada, pero al final se ha conseguido un objetivo que era ganar. Sí, efectivamente, muchísimo. La verdad que el campeonato no nos sorprendió con el planteamiento, porque teníamos el indicio de que pudiera ser una racha buena de resultados, jugando bien al fútbol, consiguiendo resultados, llevar 3 o 4 victorias seguidas en el partido o algo así. Y ahora con nosotros es un partido muy rival que nos cumplimos con la vida y estamos juntos a generar nuestros juegos, nuestras terneras ocasiones, pero bueno, al final conseguimos la victoria, que es lo importante. Una victoria que era importante, aunque sea de verdad que, aunque es escaso de gol, tanto uno, porque muchos juegos, los cinco, las ocasiones claras, comitan. Sí, efectivamente, teníamos muchísimas intensas de gol, pero todo solo todo quizá en el fútbol, como yo, esta misión de malo, intentaba crear ocasiones de gol desde en cuarta hacia adelante, no terminábamos de estar todos finos, ya no solo porque nosotros mismos piensan de por qué. El Unión Puerta en tarea intensiva era espectacular, eran muy buenos, eran muy buenos, eran muy buenos, ayudas entre sí, hablan de un circuito entre ellos, y aparte, claro, siempre teníamos en cuenta que ellos tienen jugadores peligrosos arriba, como Borja, Arón, Alonso Avedro, y Askin en banda, que nos ponen ocasiones de peligro. Ustedes, quieras o no, no te pueden porcar de todo, si tienen los hándings, son 90 minutos, intentar no cometer un error que te puedan poner una contra, y tienes que aguarte en eso, pero bueno. ¿Y el punto de importancia de los noveneros que han de arriba? Sí, nosotros veníamos a dar ya a la mala, como digo yo, las cosas son muy complicadas, nos han estado, no fue bueno, y, digamos, no, lo que hoy, sobre todo, lo que veníamos a ir a ganar, fuera, no fuera, y a partir de ahora, trabajando con un tipo de tranquilidad, parece incluso que es un resultado de lo que vamos a dar, porque hemos favorecido, nosotros planteábamos una semana, partida a partida, como dice el entrenador del Atlético de Madrid, pero bueno, no nos queda otro, nosotros vamos a seguir trabajando semana a semana, para llegar en un momento con la dirección de estar compitiendo siempre. Nada, mi señor, gracias, fuerte. Gracias a ustedes. Gracias.